...y me encantaría destacar Andalucía que somos muy buena gente todos... ...desde Córdoba, Huerva, Málaga, en Cádiz por supuesto... ...somos muy buenas personas, nos encanta llevarnos bien... ...entre nosotros, entre todo el mundo... ...y no distinguimos de raza, ni de colores, ni nada ¿no?... ...concretamente yo que vengo de Jerez de la Frontera... ...los gitanos y los payos, estamos muy unidos ¿no?... ...y tú ves a uno y los saluda pues haciendo compás... ...¿qué pasa, cómo estás? Bien, popó, bien... ...y entonces me encanta destacar de Andalucía esa alegría... ...y las buenas personas que somos... ...porque eso es ser gente llana, de corazón, bueno... ...como yo, como el cañón de Jerez, garrapatero... ...¿qué pasa Manuel? Hola Manuel, adiós, bien, popó... ...el qué tal... ...el qué tal... ...há... ...há... Este es el... ...é... Gracias.